Si veo el clasificador y veo Matías Rossi Comfort en la tercera ubicación, ¿me tengo que sorprender o no? Sí, hoy en día sí porque estamos, como saben, todo nuevo, aprendiendo mucho del auto, conociéndolo y hemos tenido una mejora notable de Viedma acá, pero sí, a nosotros también nos sorprendió. Sabemos lo difícil que está la categoría y la cantidad de experiencia que tienen los pilotos en cada marca, entonces me sorprendió, por supuesto habla muy bien del equipo técnico que tengo, de la gente que trabaja conmigo, pero no deja de sorprendernos a nosotros mismos. Bueno, yo me vine del auto. ¿Y esto? Y esto está recién limpio encima. Acá recién lo limpiaron, vean cómo está, vamos a firmarlo. Y así va a estar, mañana va a estar peor. Cosa de Neuquén. Sí, cosa de Neuquén. Esperemos que la visibilidad no sea nula por la seguridad, o sea, si hay que ir un poco más despacio, un poco más rápido, no hay problema, pero que no sea tan bravo. Voy a hablar con los comisarios deportivos para que estén atentos a nuestras radios, porque hoy lo del TC Pista a mí me preocupó un poco, lo de la primera serie, así que mañana no hay que confiarse. Para tener en cuenta, digamos. Para tener en cuenta, con la seguridad no se jode, ya sabemos eso, y hay que estar atentos. ¿Cómo estaba la pista en tu grupo, en tu cuarto, a la hora de clasificar? Estaba mal, estaba mal, pero de todos modos salimos con todo a buscar nuestra mejor vuelta, teniendo en cuenta que mañana puede ser una posible situación de clima a la que nos toque. Entonces, decidimos acelerar todo, referenciarnos en esa condición difícil de tanto viento y tierra con los autos que decidieron acelerar. No quedamos mal, así que creo que en una condición difícil podemos estar competitivos. Bueno, después de la primera fecha se hablaba mucho de lo de Torino, lo de las diferentes marcas. ¿Cómo lo viste en esta oportunidad? Bien, yo creo que no hay que ser injusto con quienes están andando bien. A su vez, es todo muy temprano, y yo te hablo en el caso mío, por ejemplo, yo no tengo un auto 10 puntos, tengo un auto 7 puntos, hay mucho por desarrollar, y estoy tercero a dos décimas. Entonces, no puedo ser injusto en hablar de reglamento, ¿no? Cuando yo tenga un auto 10 puntos, ahí recién voy a poder opinar más del reglamento, pero considero que Jocito hoy está en un muy buen nivel con su equipo, él en lo conductivo, y no hay que hablar apresuradamente.